La peña malaguista del Guadalhorce, Juanmi, fue ayer domingo la anfitriona del primer evento benéfico Ciudad de Coín, un torneo de fútbol en el que participaron una decena de peñas malaguistas de la provincia, entre otros colectivos. El precio de la entrada se destinará a las familias más necesitadas o los que quisieron aportaron también alimentos. El resultado fue exitoso, puesto que la participación fue masiva, lo que garantiza la organización de próximas ediciones. Muchísimas más gente de lo que nosotros esperábamos, esto está lleno de gente toda, venimos todas las peñas y la gente está apoyando, vamos a venir bastante gente. En este caso Miguel, el hecho de que ya se ha hecho este primer evento da pie a que la peña malaguista esté pensando, la peña malaguista del Guadalhorce, Juanmi, de aquí de Coín, esté pensando en futura realización. En el segundo por lo pronto, para el año que viene, en el otro hueco de la liga lo preparamos para el año que viene otra vez. Durante todo el día se desarrollaron multitud de actividades para niños y mayores, castillos hinchables, toro mecánico, juegos con agua, carrera de sacos, campo de fútbol playa y diversas propuestas compaginadas con los partidos de fútbol. El evento contó además con una gran participación de colectivos que se quisieron sumar a esta causa solidaria. Diferentes peñas malaguistas de distintos puntos de la provincia, veteranos del Málaga, del Atlético de Coín o policías y guardias civiles, entre otros. La verdad es ayudar, sobre todo en los tiempos que estamos todos viviendo, en la que tenemos que ser solidarios con cualquier iniciativa y con cualquier colectivo. Entonces la verdad que encantado. Y como dice, pues sí, habrá alguna sorpresilla a lo largo de la jornada. Es muy bien, porque todo lo que sea un torneo benéfico y poder ayudar en la causa que sea, maravilloso. Maravilloso y aquí hemos estado los primeros participando. Todo lo que sea cosas positivas en nombre del club del Málaga es lo que beneficia al propio club. Y nada, contando siempre para esas cosas, siempre estaremos los primeros. Enteremos que había un torneo benéfico. Pues nosotros como colaboramos con todos los torneos benéficos y eso, pues un secretario de la Peña nos avisó. Nos enteramos de este evento, que es solidario y para hacer grupos y siempre para estar unidos. Sumando siempre somos más. Siempre vamos remando al mismo lado, nunca vamos a remar hacia atrás y el equipo que esté siempre estamos con ellos. Hemos venido aquí a pasarlo bien, que es lo importante y a echar rato con los amigos de la Peña. Lo más importante del fútbol es lo que hay antes del fútbol, después del fútbol, que son estos momentos con otras peñas, amigos, las amistades. Y sin duda esto es lo más bonito que tiene el fútbol, más que el partido en sí, vaya. Esta jornada de convivencia se desarrolló durante todo el día hasta las 5 de la tarde, que fue cuando se disputó el partido final del torneo. Los representantes municipales también estuvieron presentes para colaborar con la causa y apoyar las propuestas del colectivo. Hay que dar la enhorabuena a la Peña Malaguista Juanmi, la Peña Malaguista de Guadalhorce Juanmi, porque la verdad que ha sido todo un éxito de organización y un éxito de público, y por lo tanto debemos de dar la enhorabuena a nuestra Peña, la Peña de Coín, y dar la enhorabuena a todos los que han participado con nosotros. Tenemos unas instalaciones que la verdad que con este tipo de encuentros es cuando más se aprovechan y cuando más se disfrutan, y hoy pues está a rebosar de público, y la verdad es que hay que darle la gracia a todos los que nos acompañan hoy en la Ciudad Deportiva Don Jesús Burgo Quintana, porque bueno, vamos a pasar un buen día entre amigos, entre malaguistas, y a la vez también se va a colaborar con una buena causa. El deporte siempre es importante, y más cuando se produce este tipo de encuentros, donde se pone en valor lo que es la familia, lo que es el deporte, lo que es la salud y el esfuerzo. Y desde este punto de vista la Peña Malaguista está trabajando de una manera concienzuda y seria. Y además, todos los ingresos que se recauden, todos los fondos, tanto de alimentos como de metálico, que se obtengan con este día de hermandad, de convivencia, pues serán destinados a familias necesitadas. Con lo cual, se cumple una vez más ese vínculo entre el deporte y la solidaridad, que tan buenos resultados ha dado en otras ocasiones. El evento también contó con la participación especial del futbolista Juanmi, que siempre colabora con las iniciativas solidarias que organizan los diferentes colectivos de COIN, y en esta ocasión, con la Peña que apadrina. Una gran actuación la que estamos haciendo, por parte de la Peña, como tú bien dices, es un gesto que les honra y que ya estamos viendo, que la gente se ha animado, ha venido y estamos todos aquí echando un buen rato, que era lo importante. Ya hemos visto aquí en el pueblo un buen nivel, la gente tiene mucha afición por el fútbol y hay buenos futboleros, aunque tengan la edad, como nosotros los chavales hay buena cantera, y lo importante es lo que te he dicho, echamos un buen rato, como un gesto gran solidario y ahora aprovechar el día y seguir disfrutando.